Venga, pues es hora de empezar ya con tips de árpoles de datos, y lo vamos a hacer a través del típico ejercicio de puntos atractores. Vamos a intentar reproducir el resultado que veis aquí en pantalla, esta especie de grid hexagonal, que está basado en dos puntos atractores, consiguiendo así diferentes magnitudes, diferentes proporciones para estos hexágonos, que posteriormente son extruidos en la dirección z. Muy bien, voy a ir apagando esto, y vamos a ver en primera instancia componentes como partition list o unflattened tree. Estas dos de aquí, las voy a ir metiendo por ahí. Vamos a introducir dos puntos atractores, este de multiple points, este por aquí y este por allá, ok, punto. Voy a introducir también una componente de punto para sacar los centros de estos hexágonos, ahí los tenemos. Vamos a querer evaluar las distancias de todos estos puntos que tengo aquí marcados respecto de estos dos atractores. Y para ello vamos a utilizar CP closest point, este de aquí. Vamos a evaluar las distancias de todos estos puntos respecto de estos dos. Pero antes de seguir con el ejercicio, hay que verificar o ser conscientes de cómo estamos gestionando nuestro árbol de datos. Bueno, esta componente, la de hexagonal grid, nos va a gestionar todos nuestros hexágonos y puntos en listas. ¿De acuerdo? En este caso, como estoy trabajando con una extensión de 25 en X y otra extensión de 25 para Y, vamos a estar produciendo 25 ramas compuestas cada una de 25 elementos. Entonces, para evaluar bien las distancias de todos estos puntos respecto de estos dos atractores, lo que tenemos que hacer es producir aquí un platen y ya está. Estamos obteniendo 625 distancias. Muy bien. A continuación, ya sabemos que vamos a ir con un scale y vamos a querer escalar estos hexágonos respecto de sus mismos centros. Hasta aquí todo correcto. Y ahora lo que podríamos hacer es remapear todas estas distancias. Vamos a ir con un remap numbers, encontrando los valores de máximos y mínimos para el dominio. Así que vamos a utilizar la componente de bound. Conectamos por aquí. Esta es nuestra source domain. Nuestros valores a remapear son estos de aquí. Y vamos a decir que vamos a querer remapear, pues, por ejemplo, entre 0.1 a 2.5. Y vamos a ver qué pasa si conectamos directamente este output, que tiene 625 elementos, directamente a factor. Bueno, lo que pasa es que el escalado se produce de manera incorrecta, porque aquí estábamos trabajando con listas, con un árbol de datos, pero aquí nos está llegando simplemente una única lista que contiene 625 valores. Esto no es correcto. Al igual que tampoco sería correcto decir, ah, pues hago aquí un graph y ya está. No, no, esto tampoco va a funcionar. Aquí lo que tenemos que hacer es respetar o mantener concordancia entre los diferentes árboles de datos. ¿Y esto cómo se podría hacer? Pues bueno, de dos maneras. En realidad de más, pero bueno, vamos a mostrar estas dos. Entonces, conectamos estos valores al listado y aquí en particiones, en el input de size, vamos a marcar de cuántos elementos va a estar compuesta cada lista. Eso lo podemos saber de manera bastante fácil utilizando un list length. A ver si lo veo, por aquí, vamos a ver cuántos elementos tiene cada lista. Lógicamente va a tener 25, 25 ramas, 25 elementos. Pues perfecto. Vamos a producir aquí un flatten. Si trabajamos con un solo listado por ahora, al igual que estamos también trabajando aquí con un solo listado. Conectamos y fijémonos en el resultado que nos da este out. Aquí para arriba. De hecho, diría mejor ir con un parámetro viewer y nos está diciendo que tenemos 25 ramas, bien, compuestas de 25 elementos cada una. Perfecto. Este graph de aquí ya no procede. Reconectamos para aquí y listo. Tal vez me he pasado con los valores del remapeo. Vamos a ir hasta, no sé si 1.2 me iría bien. No, tendría que ser hasta 1, de hecho. Así que vamos a dejarlo en 0.9. Ahí está. Entonces lo que podemos hacer, ya sabéis, percibio atractores, podemos mover estos dos puntos y cuanto más cerca tengamos los centros de nuestros hexágonos a estos dos puntos, pues en este caso menos radio o menos dimensión van a tener. Bien, pues así es como podríamos operar con el partition list, pero de hecho sería más fácil trabajar con un unflattened tree porque básicamente lo que nos va a ayudar a conseguir esta componente es devolver la estructura que teníamos anteriormente, siempre y cuando tengamos el mismo número. de elementos. Así que tenemos estos valores remapeados y tenemos que proporcionar un árbol de datos guía para adoptar la nueva estructura. Bien, pues ese árbol de datos podría ser perfectamente todos estos puntos. Vemos ahora cómo pasamos de esta estructura de una única rama de 625 elementos a nuevamente un árbol compuesto de 25 ramas y ahora ya volvemos a reconectar y el resultado es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Así que vosotros id con el con la estrategia que queráis. A mí en este caso me gusta más el unflattened tree porque esto lo que nos permite es mantener la estructura de datos original que teníamos al principio. Probablemente muchos de vosotros penséis que bueno, esto lo podríamos haber solucionado aquí con un flatten, aquí otro flatten. Pues sí, sería correcto. Lo malo es que aquí no estaríamos respetando la estructura original de datos en caso de que quisiéramos bueno, pues seguir operando con ella, ¿no? Podríamos utilizar nuevamente aquí un unflattened tree. Sí, sería perfectamente válido y ya está. El siguiente punto sería generar diferentes extrusiones y en este caso yo voy a trabajar con v-reps pero en siguientes vídeos voy a introducir un par de estrategias para trabajar con meshes que nos van a ayudar a optimizar el tiempo de cómputo. Así que os recomiendo bastante que estéis atentos a este ejercicio que va a estar dividido en tres partes. Esta de árbol de datos, la siguiente va a tratar sobre meshes y ya habrá una tercera parte en la que trataremos optimización con transformaciones. Venga, no me enrollo más y vamos a destruir estos perfiles en una dirección z. Bueno, para conseguir este efecto que yo tenía por aquí vamos a ver cómo lo podemos hacer. Aquí la cuestión es ir progresando un poquito a medida que avanzamos en el eje x y en el eje y, ¿no? Por cada fila y por cada elemento. Bien, esto lo podríamos hacer de la siguiente manera. Vamos a ir con series. De hecho, vamos a ir con dos series, ¿vale? Porque lo primero que quiero es generar dos inputs tanto para start como para step. Entonces, yo necesito saber cuántas ramas tengo. Para ello, podría utilizar un tree statistics. también de hecho podría utilizar aquí ya es otro tip. Podríamos utilizar un parámetro viewer. Aquí nos molesta un poco la dimensión de este mismo. Podríamos utilizar un list length y ya vais a ver que tanto la longitud de este árbol es 25, 25 ramas y este tree statistics si vamos a count también nos está sacando que tenemos 25. vamos a ir por ejemplo con tree statistics se lo enchufamos a count y en start y en step pues esto ya va a variar un poco de nuestro gusto 0.3 por ejemplo por aquí y por aquí obtenemos así como veis esta secuencia empezando en 0.3 0.6 0.9 bla 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 conectamos por aquí a start conectamos por aquí a step y aquí en count vamos a tener que otorgarle el número de elementos que tenemos por cada rama entonces voy a eliminar estos dos ya no los quiero y voy a utilizar el output de longitud de tree statistics lo enchufo por aquí a este count y como veis estamos obteniendo este árbol de datos nuevamente se lo vamos a conectar a este vector en z y este ya vendría a la extrusión y ahora lo que voy a hacer es dar un aspecto visual más ameno no obstante antes voy a introducir un data dump esta especie de fusible para que siempre que quiera yo ahora modificar estos puntos atractores la extrusión de mis perfiles no se esté procesando al mismo tiempo vale ahora ya simplemente actualizo y tengo mi extrusión visualmente se va a ver igual pero en planta pues hay diferencia como podéis ver ahí tenemos estos cambios actualizamos listo vamos a dar un poquito de color a estos hexágons destruidos con un custom preview vamos a ir apagando esto que no me moleste en exceso y vamos a ver qué colores les damos voy a ir con la componente de pufferfish que es la de twin two colors y bueno voy a introducir dos colores diferentes a ver vamos a generar por aquí colores al azar estos dos mismos voy a seleccionar este código y no es necesario que siempre utilicemos color swatch por eso que también quiero introducir este este método ya podemos utilizar el código del color enchufarlo por aquí vamos a copiar el panel y vamos a ver el otro color por ejemplo este mismo copio y pego por aquí aquí en factor vamos a tener que dar un listado de valores exactamente pues el mismo número de elementos que tenemos para ello pues podríamos ir con un list length eso sí haciendo aquí un flatten nos percatamos que este input trabaja entre 0 y 1 por eso que vamos a utilizar un range con un x-1 porque nos interesa obtener 624 valores y obtendremos 625 valores esto viene a factor aquí vamos a aplicar un flatten para tener para tener todos estos v-reps contenidos en un solo listado y ahora sí ya podemos conectar y no se ve nada porque lógicamente lo que nos falta aquí es la almohadilla no sé por qué no lo ha copiado vamos ahí y patapam bien voy a cambiar un poquito el color del background ahí está y permitidme que mueva todo esto un poquito a la derecha ahí lo tenemos así quizás podemos hacer un kappa holes no se nos olviden como veis si lo practicáis en casa vais a ver que esta solución toma un poco de tiempo de cómputo por eso que en próximos vídeos vamos a optimizar este proceso bien pues ahí lo tenemos vamos a acabar el ejercicio fijándonos un poquito en la estructura de datos que hemos ido trabajando y en caso de que estés empezando con grasshopper y quieras construir una base sólida de conceptos fundamentales y empezar a dominar geometrías con un nivel de complejidad interesante te recomiendo mi curso de diseño paramétrico geometrías complejas 1 te dejo el link más abajo en la descripción del vídeo anímate y dale candela a grasshopper vamos a utilizar este parámetro viewer fijaos que aquí hemos estado trabajando con una estructura del tipo ABC y seguramente muchos de vosotros bueno vamos a fijarnos en lo que sacamos por aquí después de series es una estructura tipo ABCD y E bueno son dos estructuras de profundidades diferentes no nos afecta en nuestro resultado final ya veis que cuando producimos la extrusión todo funciona perfectamente pero al final la estructura de datos que sacamos después de el output de extrude es nuevamente un esquema tipo ABCD y E cinco profundidades para este ejercicio no supone ningún problema pero sí que es conveniente percatarnos de la diferencia de niveles en nuestro árbol de datos podríamos modificarlo de diferentes maneras podemos utilizar un pathmapper es algo que no se suele utilizar demasiado podríamos utilizar también un shift path una componente que me gusta bastante que es renumber paths esta pertenece al plugin de tree slot una vez lo instaléis esta componente os va a aparecer aquí en el menú de tree submenú de tree os voy a dejar el enlace del plugin en la descripción del vídeo y también podría ser útil un match tree vale yo creo que con estas cuatro podemos hacer bastantes cosas empecemos por ejemplo con la de renumber paths vale o sea seguramente muchos de vosotros me incluyo yo también nos es más cómodo visualizar esta estructura de la siguiente manera no sea mucho más fácil es como si hiciéramos un simplify es decir que ya sería lo mismo hacer aquí un simplify el simplify no estamos seguros de cómo puede afectar a nuestra estructura de datos en todo momento pues sí que es verdad que a veces no es tan conveniente por lo tanto tampoco sería súper conveniente utilizar siempre este renumber paths pero como digo este ejercicio lo puede tolerar podríamos volver a copiar la misma y conectársela a este a este output no supone ningún problema o también otra muy buena opción sería copiar la estructura que tenemos por aquí a modo de guía y se la aplicamos a este vector y veis que obtenemos el mismo resultado eso sí necesitamos tener siempre el mismo número de ramas para poder comparar vale bien vamos a dejar este match tree por lo tanto otra opción bueno pues hacer un shift path por ejemplo vamos a producirlo aquí y aquí bueno pues fijaos que nos quisiéramos desplazar de izquierda a derecha para eliminar esta primera profundidad y también esta segunda profundidad que solo son ceros puros ceros y quedarnos así con las ramas los índices de las ramas finales y producir una estructura limpia ¿no? así que aquí estaríamos cortando en dos niveles nuestra estructura de datos y reemplazaríamos este input de tree aquí aquí el pequeño problema sería no estar seguros de que la profundidad que sacamos de este output pueda ser variable pueda cambiar ahora tiene este tipo ABC pero que pueda ser tipo ABCD claro entonces ahí sí que funcionaría bastante bien este renumbered path porque nos estaría forzando siempre a traer una estructura tipo A así 0, 1, 2, 3, 4, 5 otra opción sería trabajar con un padmapper ¿vale? vamos a hablar del padmapper un poco más detenidamente en el futuro pero podríamos cambiar esta estructura como veis tipo ABC a simplemente A ¿ok? o incluso aquí tenemos diferentes opciones y podríamos decir que queremos aplicar un create renumbered mapping ¿vale? bueno pues diferentes métodos tenéis para simplificar entre comillas esta estructura de datos yo lo voy a dejar pam 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 ¿cómo lo voy a dejar? ¿cómo lo voy a dejar? pues venga lo voy a dejar con este renumbered data así que voy a reconectar por aquí esto lo reconecto por acá y vamos a ver que borro porque aquí tengo un poco de jaleo voy a borrar estos dos fuera entonces tengo que volver a reconectar por aquí ahí está aplico cambios y ya está en todo caso sí que voy a comprobar que todo por aquí se esté respetando en cuanto a estructura de datos yo ya sé que este range va a añadir una profundidad a a mi estructura así que como estoy seguro que no me afecta en nada voy a aplicar aquí un flatten no es que sea requerido pero bueno sí puede ser recomendable pues ahí está lo tenemos fuerte like suscribíos hasta el siguiente sí sí